25 de noviembre es la fecha internacional, triste porque en realidad se conmemora, en realidad es como un recuerdo en función del asesinato de las hermanas Mirabal, ¿verdad? Entonces a nivel internacional, a nivel país también, es un día de acciones, de concientización. Por lo general estas acciones tienen que ver con intervenciones artísticas, culturales. Bueno, en el caso de todos los años, por lo general se hace una marcha, se hace un acto en donde se apela a los estados por mayores políticas de prevención para erradicar la violencia de género. Y bueno, y nosotras como todos los años desde la corriente política social de la colectiva y desde el colectivo Sorora siempre intentamos aportar con estas intervenciones, siempre desde lo artístico, lo cultural. Y este año, bueno, hemos decidido poder pintar el Banco Rojo, que también es un símbolo, ¿verdad? Un símbolo internacional que justamente alerta sobre los femicidios, alerta sobre la violencia de género y se hace en memoria a las víctimas de violencia de género. Nosotros acá en el Pino de Maquena, bueno, hemos tenido víctimas de femicidios, entonces, bueno, decidimos que era el momento de poder pintarlo y de llamar la atención de la comunidad con esta problemática tan grave, ¿no? Marta, este banco está pintado cerca de la ex estación de trenes, así, donde funciona la Casa de la Cultura. Sí, 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 nosotros hicimos el pedido, como siempre, al secretario de Cultura, Carlos Boadio, que es quien siempre tiene las puertas abiertas para nuestros pedidos de acciones, y bueno, y él fue, por medio de ese intermedio, quien de alguna manera acercó nuestra solicitud al intendente, que, bueno, sí, nos concedió, nosotros pedíamos, bueno, pintar un banco de un espacio público, y se nos concedió este banco, que está ahí como en el pequeño paseo, ahí cerca de la Casa de la Cultura, que es un lugar muy lindo, así que, bueno, ahí estamos trabajando porque todavía no lo hemos terminado, ¿no? Estamos en ese proceso de transformación del banco. Marta, ¿cómo viven ustedes, como la colectiva, todo este flagelo que, además, en plena pandemia, se ha aumentado, según los datos que llegan, estamos hablando de la provincia de Córdoba, esta violencia que se está contra la mujer? Mira, nosotros, por un lado, hemos tenido como el doble sentimiento, porque nosotros este año estrenamos, con mucho orgullo, un ministerio de la mujer y de las disidencias, ministerio que viene a atender a los pedidos y a los reclamos que los distintos movimientos feministas veníamos haciendo desde hace años, vienen atendiendo a esos reclamos con políticas públicas concretas, tanto desde el aspecto económico como desde la prevención para la erradicación de las violencias. Eso, por un lado, entonces, es algo que festejamos con mucha alegría y que somos parte y que intentamos aportar en cada uno de los programas que el ministerio viene lanzando. Y, por otra parte, esto, ¿no?, del aumento, como vos bien decías, del índice de femicidios y del aumento de las denuncias por violencias de género, ¿no?, este flagelo social. Sin embargo, para nosotros es como el accionar sigue y continúa, es como seguir impulsando nuestras acciones políticas concretas que tienen que ver con la prevención y la erradicación de violencia. No nos bajan los brazos, ya el miedo no nos vuelve para atrás, sino todo lo contrario, ¿no? Nos genera un mayor impulso para salir a expresarnos en contra de la no violencia. Claro, es muy difícil combatir esta situación, especialmente en lo legal, Marta. Y es muy difícil desde el punto de vista de la articulación que se tiene que hacer de las distintas instituciones del Estado, Roque. No es solamente lo legal, sino que, bueno, es todo el recorrido que hace la víctima en cada una de las instituciones, en la salud, en la policía, en lo legal, pero a su vez también en el después de la vida, de cómo continúa esa ruta crítica, esa víctima de violencia, y cómo logra salir. Por eso es tan importante los aportes económicos que el Estado puede aportarle a una víctima de violencia, es muy importante los refugios, es muy importante el acompañamiento psicológico, el acompañamiento legal y técnico. Es una sumatoria, ¿no?, de pasos, de instancias que la víctima tiene que recorrer y en donde tiene que estar acompañada por el Estado. Marta, por último, esto que están haciendo y esto que me estás contando, ayuda también con la ley Micaela, digamos, ¿no? Nosotros, en realidad, en una acción más, lo del Banco Rojo es una interpelación a la sociedad, justamente del color rojo, y que si un banco y que está escrito tiene una cuestión llamativa para que la sociedad se acerque, lea y instale la problemática que ya está instalada, pero que al menos la instale en la conciencia. Eso por un lado. Y por otro lado, lo del pedido de la ley Micaela tiene que ver con el acompañamiento a estas víctimas, ¿no? Nosotros decíamos que el problema o la segunda instancia de violencia que atraviesa una víctima es la revictimización que hacen el Estado en las distintas instancias. Entonces, nosotros creemos necesario profundamente que todos los actores en las distintas instancias del Estado, todos los funcionarios públicos, tengan una capacitación en género para que cuando llegan a estas instancias de acompañar a una víctima de violencia, pueden hacerlo desde la empatía, desde el acercamiento, desde el respeto y desde el entender lo que está viviendo una víctima de violencia y lo que implica ir a hacerle denuncia e iniciar esa ruta crítica. Entonces, bueno, es otra acción más, ¿no? Nosotros pensamos que el cambio es completo y es acompañado por cada uno de los miembros de la sociedad, ¿verdad?